Las personas con discapacidad registran grandes avances, pero también retos. Una de ellas es trabajar en la inclusión laboral en las empresas y desarrollar las oportunidades de empleos, así como la mejora en los medios de transporte para poder movilizarse, entre otras. La proyección nuestra siempre es seguir en nuestro desafío, es trabajar en función de lo que tiene que ver el transporte urbano colectivo y lo que tiene que ser accesible. Recordemos que en el 2010, de 350 unidades de dinas que entraron al país, 35 fueron ubicadas en 8 rutas, el cual seguimos trabajando y seguimos incidiendo para que a través de los planes que se vienen desarrollando en el gobierno municipal o en los gobiernos municipales, se vaya dando el cumplimiento de la ley a lo que tiene que ver un transporte accesible. Y ese es el desafío, lograr nuevamente que se retome y ver esas unidades y el respeto que deben de tener las personas con discapacidad en un trato digno, tanto como el que te da el servicio, que es el transportista, como el mismo usuario que no tiene una discapacidad para que pueda concederle los asientos preferenciales a las personas con discapacidad. Está a seguir trabajando en función de lo que tiene que ver la parte de la inclusión laboral a través de las empresas privadas y tanto estatales en lo que tenemos que desarrollar lo que siempre es las capacitaciones a través de la ley de inclusión laboral, que es una herramienta de las personas con discapacidad, pero también es un instrumento que lo tiene el Ministerio del Trabajo para que podamos trabajar en coordinación para llevar esas capacitaciones y fortalecer la inclusión laboral y desarrollar esa oportunidad de empleo como ley y con la capacidad que tienen las personas con discapacidad de desarrollarse para contribuir a lo que tiene que ver en la economía del país, aportando desde su punto de trabajo en esa parte que buscamos el empleo a las personas con discapacidad para que pueda desarrollarse. Asimismo, destacó la inclusión en el acceso físico en algunas obras de construcción. El plan urbanismo accesible que se viene desarrollando y hemos dado las recomendaciones a través de la alcaldía, a través de la dirección de proyectos y los arquitectos y las delegaciones que se vayan desarrollando lo que es el espacio libre de octáculo, las personas con discapacidad en lo que tienen que ver los andenes, que es el medio urbano, y así como en los parques y en las construcciones nuevas que se vayan desarrollando. Noticias 12, Darlen Tellez.